En un no lo veas anterior expliqué cómo hemos cambiado la forma de buscar en internet. Barato antes era la palabra reina, pero el vocablo bueno ha ido ganando la batalla en los últimos años. Antes nos interesaba internet para buscar precio, ahora nos interesa la recomendación. Es una tendencia imparable. Comprar por internet no debe significar barato, sino buen producto. En otro no lo veas hable de que en algunos mercados el retail físico está dopado, especialmente en Estados Unidos. Muchos metros cuadrados de tiendas por habitante en la situación actual es muchos metros cerrados y muchas quiebras empresariales. Algunas marcas, las grandes, las que de verdad tienen un valor asociado a su enseña, han entendido que los dos factores unidos crean un escenario para vender de forma directa, algo que muy, muy pocas empresas se pueden permitir. ¿Será porque yo lo valgo? Pero en otro no lo veas comenté el indiscutible cambio que una empresa como L'Oréal había emprendido. En la actualidad hasta un 20% de sus ventas totales se producen a través de internet y eso que ahora con mascarilla no se usa el pintalabios, lo que lo hace muy meritorio. El caso más interesante, Nike, la empresa decidió en 2017 abandonar Amazon tras dos años haciendo pruebas con el gigante de Seattle. Hoy en día el 34% de sus ingresos vienen de la venta directa y un 15% viene de su propia página web y además es la primera marca del mundo en el sector de la moda en cuanto a número de usuarios únicos en su página, con 150 millones de personas, según datos de Nike y de SimilarWeb. Haciendo una comparación, esta cifra es aproximadamente una tercera parte de los ciudadanos de la Unión Europea. No está mal. Pero no se dejen engañar, las empresas que venden directo son pocas, con márgenes muy altos e invierten miles de millones de euros en el desarrollo de sus marcas desde hace años. Además, tienen el producto y la escala para conseguir vender directo, junto con una gran marca, claro. Un aprendizaje evidente. El éxito no es casualidad. Llevan años construyendo un activo, la marca, y desarrollando la relación con sus clientes. Dos cuestiones que no se improvisan. Así que no se obsesionen con esas marcas. Las empresas que viniendo de un modelo tradicional han pasado a vender directo y les va bien, no son muchas. Aquí les muestro unos pocos ejemplos. Pero piensen ahora en las que lo intentan y no les va tan bien, que básicamente son el resto. Por cierto, por primera vez en la historia, el New York Times ha comenzado a generar más ingresos por las suscripciones online que por las de papel. Más ideas en el próximo No lo veas.